¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TTC Noticias. Estamos listos para llevarles lo más completo de la información. Fue el 15 de agosto de 1968 cuando los integrantes de la familia Ardón Aguilar vieron nacer la luz. Era el día de la Virgen de la Asunción y Dios mandó una niña. Parecía desde entonces una señal. Era una familia residente en la zona central de Huehuetenango. Sus padres decidieron que su nombre sería Corina Ibed Ardón Aguilar. Primaria, básicos y nivel medio. Figuró siempre por ser una niña aplicada, responsable y hermosa. Participó en certámenes de belleza y entre otros títulos fue Miss Huehuetenango. Cuando cumplió 18 años, migró a la capital para iniciar su carrera universitaria. Estudios y trabajo al mismo tiempo, mostrando siempre su deseo de superación. Pero había algo que apasionaba a Corina Ardón. La comunicación. Y encontró en la televisión la manera perfecta para explotar su talento y su belleza. Tiene tres hijas y dos nietas. Al consultarle sobre ella, la respuesta es simple. La ven como una madre amorosa, dispuesta a dar la vida si es necesario por ellas. Es una mujer luchadora, que les mostró los principios básicos para dejar huella por donde caminen. Emprendedora, soñadora, con una sonrisa en el rostro siempre, sin importar lo que pase. Enamorada de sus hijas y nietas. Y ellas, de su madre y abuela. Es licenciada en ciencias de la comunicación. Inició su carrera en Canal 5. Fue protagonista de la historia de nuestro país, como presentadora de Noticiete. Dejó su huella en Telediario. Marcó un precedente cuando llegó a T13 Noticias. Y también escribe el nuevo capítulo de la comunicación guatemalteca, como presentadora del único canal de noticias a nivel centroamericano. TN 23, Corina Iveta Ardón Aguilar, está lista para celebrar sus 50 años de vida. Medio siglo de vivencias, de historias, de lucha, de sacrificio, pero también de satisfacciones increíbles. En nombre de todos los que hacemos posible T13 Noticias. ¡Feliz cumpleaños, Corina! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te cuide! ¡Y guíe tu camino! Corina, de verdad que estamos muy felices de poder decirte feliz cumpleaños. Mañana estás de Manteles Largos. Agradecer también a tus lindas hijas y nietas, por supuesto, por la complicidad para realizar este material. De verdad, un bello trabajo de nuestros compañeros, de Alan Alfaro, también en la locución. Y hablando de toda tu vida, Corina, de verdad, qué gusto poder compartir noche a noche las demisiones. Y sobre todo, lo decía la nota, tu sonrisa, tu buena vibra, positivismo y además todo el profesionalismo que siempre tienes. Gracias, realmente no tengo palabras. Me sacaron las lágrimas. Mil gracias a mis compañeros de T13. Creo que es la primera vez que se me corta la voz trabajando en televisión. Ha sido una verdadera bendición tener esta familia que son los canales, tener esta calidad de amigos. Gracias, de verdad, por este detalle. No me lo esperaba, me lo tomaron por sorpresa. Realmente estoy muy emocionada, muy conmovida y muy agradecida con Dios por todas las bendiciones que ha permitido en mi vida. Y verlas así en la televisión, año tras año, mis hijas, mis nietas, los trabajos. De verdad, no me queda más que decir gracias. Gracias, compañeros. Los quiero miles, de verdad. Gracias a ti, de verdad, por ser parte de este equipo. Por cierto, mañana, que Corina Ardón estará de Manteles Largos, no nos va a acompañar en la emisión porque estará celebrando. Así que muchas felicidades, Corina. Muchísimas gracias. De verdad, reitero mi agradecimiento. En especial a Alan Alfaro, que le pone ese toque. De verdad, me sacaste las lágrimas, compañero y amigo. Siempre lo he dicho. Ese sello tan particular que tú tienes para hacer periodismo. Hoy, de verdad, arrebataste en mí lo más profundo de los sentimientos como presentadora, como madre, como abuela, como ser humano. Mil gracias.